Bueno, comenzando, André, con lo más importante, el día viernes tuvimos una detención de un ciudadano mayor de edad por el hecho de abigeato, agravado y encubrimiento. Esta persona fue interceptada en un artículo de hoy, de acuerdo a un oficio librado por el Tribunal Criminal del Departamento de Justicia de Trenglau, que en esta persona quedó alojada en esta seccional y estábamos esperando a que la justicia resuelva. Después tuvimos una lesión leve culposa, es una colisión en Azcazú y Avenida Presidente Perón entre una motocicleta marca Cerro, 110 centímetros cúbicos, conducida por un menor de edad y un automóvil Ford Fiesta, conducido por el ciudadano Vasco Héctor, mayor de edad, ¿no? A raíz de esta colisión resulta el menor con unas lesiones carácter leves, que son escolarizaciones en codo izquierdo, el cual es asistido y dado de alta. Mientras tanto el mayor resultó ileso. Bueno, después seguimos con el día sábado, con los más importantes sábados, tuvimos una violación presunto ilícito. 11 y 14 del sábado se inician las actuaciones caratuladas, como te menciono, a la violación presunto ilícito, a raíz de que en calle Gutiérrez 1350 se encontró una persona de sexo masculina sobre la cinta asfáltica, el cual había sido lesionado aparentemente por algún tipo de colisión, ¿no? Este ciudadano es identificado como Guagliarelo Alfredo Oscar, de 88 años. La lesión que él se le encuentra es de una fractura expuesta en tibi, pero en izquierda, y escolarizaciones múltiples. Como así también establecemos que puede ser producto de una colisión de un automóvil, se encuentra en el lugar pieza de espejo o retrovisor de un vehículo. De lo que se incautó y se está tratando de establecer de qué auto o vehículo pertenece esto. La persona, obviamente, el otro protagonista del accidente, se dio a la fuga. Exactamente, se dio a la fuga y quedó asistido por la gente que estaba en el lugar, ¿no? Decía, es una persona mayor, ¿no pudo brindar algún tipo de información de lo que ocurrió? No, nuestra persona, a raíz del golpe, suponemos nosotros, no pudo reconocer ni establecer, digamos, algún dato como para poder nosotros llegar al responsable, ¿no? Estamos esperando a ver que se recupere un poquito más para poder indagarlos y establecer el responsable. ¿En qué lugar ocurrió el accidente exactamente? En Gutiérrez, en 1350. Bien. Bueno, Andrea, después de un abuso de arma y amenaza, que fue denunciado 21 a 30 horas por el ciudadano Montero Juan Marcelo, él se encontró en su domicilio, en Pellegrini 960, cuando se apareció una persona mayor de edad, el cual él conoce, y tras discusión con esta persona, esta extrae un arma de fuego y le desarroja un disparo contra la mampotería de su domicilio, ¿no? A raíz de este disparo, al otro día, ya domingo, 11.40, mejor dicho, se realiza un allanamiento sobre el domicilio del imputado, del cual se identifica, y se logra incautar una escopeta marca Centauro calibre 20. ¿En qué lugar fue el allanamiento? El lugar fue en Sani y Alvarado. Bueno, después tuvo un hurto, denunciado por el ciudadano Saba Mario Manuel, él manifiesta que el ignorado le sustituyó en una marca Motome 110 centímetros cúbicos, la cual estaba en la vereda de su domicilio, ubicada en Avellaneda 420. Más tarde tuvo un robo, denunciado por Mercado Sergio Ariel, él manifiesta que el día domingo entre 18.30 y 20.30, ignorado de un galpón que tiene ubicado en Joaquín Ben González, 1202, 1204, perdón, le sustraen, de hecho galpón, una desmalezadora y un jaulón con varias aves, distintas especies. Y eso sería lo más importante de Andrés. Bien. Su comisario también, en horas de la mañana de hoy, se dio una situación un tanto particular en el Colegio San José, con una amenaza de bomba. ¿Tuvieron algún tipo de participación los efectivos de la Policía Comunal? Tuvimos una participación preventiva, pero no se estableció que el hecho ha sido verídico, digamos. Se mandó gente de explosivo y no se estableció nosotros que creemos que ha sido una especie de broma. Bien. ¿Aquí tomaron contacto a través de un llamado de la misma escuela? ¿Cómo fue la situación? Un llamado a la abonada de emergencia 911, donde convoca al personal de esta policía y a gente de explosivos que tenemos, digamos, en la misma seccional, en la parte trasera, ¿no? Para que corrobore el hecho llamado. A ver qué peligrosidad, si es verídico o no. Bien. ¿Por estas horas ya está normalizada la situación? Sí, sí, ya está todo bien. Bien. Subcomisario, le agradecemos muchísimo por la información. No, no le quede hambre. Buen día. Que tenga buen día. Hasta luego.